Música Cuento de suelos, tus costas bravas Bañan la puna de precarios hombres Tu linda historia ha sido escrita Con sangre hoy está el 2 de mayo El Real Felipe, nombre de historia Con José Galvez muriendo en la victoria Y el pueblo del Callao, noble y guerrero Ofrendando sus hijos por la libertad Y el pueblo del Callao, noble y guerrero Ofrendando sus hijos por la libertad Vive Callao, chimpum Callao La tierra mía, chimpum Callao Aquí yo he nacido, chimpum Callao Quiero aquí morir Vive Callao, chimpum Callao La tierra mía, chimpum Callao Aquí yo he nacido, chimpum Callao Quiero aquí morir Quiero aquí morir El Barrio 5 y sus callao, chimpum Callao Son bellas, chimpum Callao Son bellas perlas del pueblo que adoro Muertos de oro, primero del Perú Vive Callao, chimpum Callao La tierra mía, chimpum Callao Aquí yo he nacido, chimpum Callao Quiero aquí morir Vive el Callao, chimpum Callao La tierra mía, chimpum Callao Aquí yo he nacido, chimpum Callao Quiero aquí morir